Ya vio pareja, estos hijos de su puta madre Pinches vándalos me caen hasta la verga los puto Ey ustedes bájense de ahí cabrones Ya vio pareja, ese es el puto que nos rayó la patrulla la otra vez Al chile ya le cargó la verga Al chile ya le cargó la verga Al chile ya le cargó la verga Quiero más botes de pintura Pintar lo de acá adentro, darle vida a la basura Sirenas, grafos, vidos, curas Todo sea por dejar un pedazo en esta cultura Yo quiero más botes de pintura Pintar lo de acá adentro, darle vida a la basura Sirenas, grafos, vidos, curas Todo sea por dejar ese trazo en las alturas Juntando de pesos pa' botes Juntando las monedas para unos pinches botes Por ahí del 2007 Empezó dentro este brote Antes de ser la grota Antes de ser grifote Pintar todas las bardas Esto se les hizo picio Tapando con bocetos Saca el maldito orificio Marca bien los camiones Ventanas y edificios Marca bien los contornes Wey no los dejes erizos Dicen, vamos a darle, los perros andan ready De noche ni se ven, hasta parecen devils Recuerdo los regaños de mi padre en el Chevy ¿Dónde chingaos andabas? ¿Por qué traes manchaos los tenis? Jamás lo entenderías, lo mismo con el toque Pasa lo mismo como ver en la tabla al roque Unos antes de darle reza no se dan un rocket Se cargan marcadores y en la manga un mini pocket Pinturas, bailos, tintas y a mínimo plumones Latas de las más varas, también dos boleadores Viene la perra puerca que alcanza los pulmones Calles y callejones, tan chidas las misiones Saca la lata pa' dejar marca Y que te me apunte por todo el mapa Grabos en mapa, vuela la tapa De que lo pinte, haga la trampa Pintas y lampas llenas de trampa Pa' que lo apunte, deja la marca Pintas o calcas, bien parras altas pa' que no desvinte Pinturas, taggers y más tracks Poniendo MGS en el bus siempre hasta atrás Toda la treinta y cinco, choncha puesta con las más Que se cague la ley de tanto llenar los tetas Pintas, te se ve los párpados Carlos, pues en qué andas contigo Puros escándalos Seguiremos de tercos, como un pedo los sábados Canciones pa' que pintes Canciones pa' reales vándalos Quiero más botes de pintura Pintar lo de acá adentro Darle vida a la basura Sirenas, grafos, vivo, oscuras Todos se aporten, dar un pedazo en esta cultura Yo quiero más botes de pintura Pintar lo de acá adentro Darle vida a la basura Sirenas, grafos, vivo, oscuras Todos se aporten, dar ese trazo en las alturas ¡Sirenas, grafos! ¡Sirenas, grafos! ¡Sirenas, grafos! ¡Sirenas, grafos! ¡Sirenas, grafos!